Rábano. Del GR. Fanoj, a través del LAT. Rapanus. 1. M. Planta herbácea anual, de la familia de las crucíferas, con tallo ramoso y velludo de 6 a 8 decímetros de altura. Hojas ásperas, grandes, partidas en lóbulos dentados las radicales y casi enteras las superiores. Flores blancas, amarillas o purpurinas, en racimos terminales. Fruto seco en vainilla estriada, con muchas semillas menudas, y raíz carnosa, casi redonda, o fusiforme, blanca, roja, amarillenta o negra, según las variedades, de sabor picante, y que suele comerse como entremés. Es planta originaria de la China y muy cultivada en las huertas. 2. Raíz de esta planta. 3. Rabanillo, sabor del vino repuntado. Silvestre. 1. Rabanillo, hierba nociva. Importar o no importar algo un rábano. 1. Fr. Cid. Ifam. Importar poco o nada. Tomar uno el rábano por las hojas. 1. Fr. Cid. Ifam. Equivocarse de medio a medio en la interpretación o ejecución de alguna cosa. Un rábano. 1. Exclam. Cid. Ifam. Con que alguien rehúsa una cosa.